Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys, yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos jugando con esta skin del evento de huevos, el DJ Rabbit, y conseguimos bastantes victorias, la verdad que estuvo muy bien. Hicimos una partida de casi 400 huevos, ganamos 390, fue impresionante la verdad, entre la isla del tesoro y victoria. Y hoy vamos a jugar con otra skin del evento, nos queda un día 21 horas de evento de pascua, así que espero que me dé tiempo a comprarme las 3 skins que nos faltan. Pero he visto también que han puesto la mariposa en la tienda. En su día hicimos tiradas en la ruleta de la mariposa, de hecho creo que era una ruleta bastante cara, y tenía muy poca probabilidad de salir esta skin. No la conseguimos, pero nos dan esta skin por 900 gemas. Uff, podríamos comprarla realmente para usarla en otro vídeo, ¿no? Me la voy a pillar, tío. Así la probamos en otro vídeo, skin legendaria, bastante guay, la verdad, vamos volando. ¿Y esto qué es? Pisadas garantizadas. Ripple Steps. ¿Esto qué es? ¿Como gotas de agua o algo así? No lo sé, tío. Ya veremos a ver qué es. Yo me lo pillo. El faraón no me lo voy a pillar porque este baile le tengo, muy caro, ¿no? Ey, ¿y este gesto? La burla going super. ¿Qué es esto? ¿De Dragon Ball o algo así? Me lo voy a pillar. Vamos a ver esto hoy, ¿eh? Quiero verlo. Ah, y toca pillar la siguiente skin huevo. Hoy nos toca jugar con el Furiken, el gran ninja. 4.000 huevos. Vale, skin legendaria me la voy a equipar, va a ser la que usemos hoy. Y nos queda, pues... ¡Ojo! Venga ya, tío. Regalan esta skin que ya la tenemos. Bueno, 110 gemas. Vale. Me sirve. Y nos quedan estas dos. Así que necesito 17.500 huevos. Pero ya tenemos 4.000, por lo que unos pocos menos, ¿no? Vamos a equiparnos. Dios. Esta skin está guapísima, ¿no? Fíjate, en vez de shurikens tengo zanahorias. ¡Qué pasada, tío! Vale, personalizar. Animaciones. Tengo algo nuevo. No tengo nada nuevo, ¿no? Pues entonces me... ¡Ojo! No sé qué ponerme, la verdad. Seguiré con el saltito. Pisadas. Tengo los de huevos todavía. A ver, realmente seguimos en el evento de huevo, ¿no? Pero, ¿dónde está esto? A ver cómo es. Solo quiero verlo. Son gotas de agua, parece, tío. Pero tengo que ir con esto. Esto le queda genial al ninja, ¿eh? Ojo, los shurikens. ¡Pum! Buenísima. Y me voy a poner en las expresiones. Me voy a quitar el plátano. Porque me habéis dicho, en el capítulo anterior intentamos hacer un truco de cancelar el panzazo. Por ejemplo, para en Block Dash no destruir los dos bloques a la vez, ¿no? Y lo intenté hacer con el puño, es decir, usar la panza y luego el puño para cancelar la animación, pero no funcionaba. Me dijisteis que tiene que ser con una expresión, una burla. Que con el puño no servía. Así que voy a probarlo a ver si hoy puedo cancelar la animación con alguna burla. ¿Alguna nueva que hayamos conseguido? No tengo nada nuevo. ¡Ah, mira esto! ¡Y dios! Pero qué poderoso es esto, ¿no? Sí que es de Dragon Ball. ¡Y dios! Increíble. Me flipa. Vale. Pues lo tenemos listo. Vamos a la gran batalla, chicos. Como siempre. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos al eventito de huevo que necesitamos un montón todavía. Como 13.000 o 14.000 huevos. Así que me queda trabajo, ¿eh? Y no tanto tiempo. No tanto tiempo. Vamos con todo, tío. Un conejo ninja con shurikens y una animación de Dragon Ball. ¿Qué más queremos? Este juego se está volviendo una locura, ¿eh? A ver si nos sale el juego de los coches voladores para probar si puedo cancelar la animación. A ver, mira. Ojo, sí se cancela, ¿eh? Sí se cancela la animación. Y de hecho, mucho mejor que con el puño. ¡Pum! Me quedo clavado. Oh, buen protip ahí, ¿eh? Buen protip para cuando no quiera deslizarme. Que es la clave. Cuidadito. ¡Toma! ¡Soy un ninja! A ver, quiero hacer la animación. Mira. ¡Y... ¡Dios! Pero es increíble, ¿no? ¡Guau! Demasiado guay la animación. ¿Me la puedo poner como victoria? Creo que la tengo que desbloquear como victoria. ¿O la tengo? No lo sé, tío. Pero molaría ganar una partida y que salga esa animación. O aquí, al clasificar. En vez del saltito de conejo... ¡La animación de Dragon Ball! Vamos a ver. Ronda 2. Mira, justo. Block Dash. Aquí podemos hacer eso, ¿eh? Romper el bloque de arriba cuando salgan dos bloques. Y puedo cancelar el panzazo para no romper el segundo bloque. A ver si tengo la oportunidad para probar eso y que veáis a qué me refiero. Y dónde realmente le podemos sacar partido a eso. Eso sí, tengo que ser muy rápido, ¿no? Quiero probarlo. Necesito que haya dos bloques juntos que se puedan romper. ¡Oye, dragoncito! ¿Tienes algún problema, tío? ¿Dónde está el dragoncito? ¡Toma, listo! ¡Jijijiji! Cuidadito, ¿eh? Que ya se han eliminado cuatro. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¡Mira aquí! ¡No! Quería probarlo. Quería probarlo. Aumento de poder. ¡Jijiji! ¡Oh, lo parece que he quemado al dragón con el aura! Ya estaría. Vamos a clasificar porque creo que se han quedado atascado dos. Míralo, justo. Pasamos a la ronda final. El buen ninja está en la final. De hecho, hay dos ninjas más. Uno como yo y el de la bandana roja. Vamos a ver si podemos llevarnos la primera partida, tío. Porque al final esos 100 huevos extra por ganar se notan un montón. Lava land. Lava land. Aquí también es clave lo de cancelar... Lo de resbalarme, ¿verdad? El deslizamiento es muy clave. Nos puede salvar la vida. Uy, ese ninja, qué suerte ha tenido. Cuidado, cuidado. Cuidado. Toma. ¡Vamos! Uno menos. No, he fallado. Vale. Tranquilo, tranquilo. No. No, he fallado. Es que si fallas te quedas un poquito expuesto. Por eso hay que tener cuidado. Están lanzando plata. No sé, espero que... Casi me da eso. Casi me da... No llego. Vale, he llegado. Voy a por el ninja. Iba por él. Pero ha huido. Tranquilo. No. Me voy a concentrar porque quedamos tres. Quedamos solo tres. Vale. Aquí puedo usar la técnica. Mira, ¿veis? Me quedo clavado. Es buenísimo. Toma. Última víctima. Salta, salta, salta. Me ha atacado. Toma. Dios, qué buena. Le hemos esquivado la patada y se ha llevado un buen puñetazo en esa cara de dragón. Victoria para el ninja. Ninja Furiken. Quiero ver si puedo ponerme como animación de victoria la animación de Dragon Ball. 200 huevos. Así me gusta más. La recompensa de esto, 175 más. ¿Cuántas barritas me faltan? Vale, solo me faltan los últimos tres niveles. Está bastante bien. Vamos a ver si puedo personalizar animación de victoria. Pero no lo tengo, ¿verdad? No se me queda aquí, tío. No se me queda aquí. Pues yo la quería como victoria. Bueno, no se puede. Es lo que hay. Vale, siguiente partida. Ya llevamos una victoria hoy. Increíble. Primer Lavalant. Primera victoria. Y hemos comprobado que sí que es verdad que puedo cancelar el panzazo con la animación de burla. Es que literalmente te deja clavado en el suelo, ¿eh? No te deslizas nada. Así que es muy, muy bueno para cuando no queramos deslizarnos. E imagino que también funciona, por ejemplo, en los mapas de nieve, ¿verdad? Si veo que me estoy deslizando de más, podré cancelar el deslizamiento clavándome en el suelo. ¿Cuántos huevos? Aquí nunca he visto tantos, ¿no? En el barco pirata. ¿Por qué tantos? Buah, es que somos muchísimos, claro. Solo he podido pillar dos. A ver, tranquilos, tranquilos. Aquí la gente se va a eliminar súper rápido. Mira, uno ha hecho la animación. ¡No! Quiero hacer la burla. Me la han cancelado. Quería aumentar mi poder al máximo. ¡Y yo! Bien. He clasificado mientras aumentaba mi poder. Lo malo de eso, que si me llegan a dar un abrazo de la muerte, no podía librarme. Porque no tenía el puñetazo. Así que es peligroso hacer eso que he hecho, ¿eh? Realmente. Pero bueno, ha quedado bonito. Aumento mi poder mientras clasifico la ronda 2. Molaría que de verdad potenciase tu poder, tío. Que te hicieses más rápido o más fuerte. Imagínate hacer eso y luego darle un puñetazo a uno y sacarle del juego directamente. ¡Pum! Molaría. Vale, siguiente partidita. Rayitos láser. Me gusta. Ya has eliminado uno. A ver si puedo cazar alguno. ¡Ninja! ¡Hasta luego! ¡Vamos! El verdadero ninja soy yo. A ver si puedo cazar a otro. ¡Uf! Casi me cargo al huevito. Casi me cargo al huevito. Huevito. Voy a por ti. ¡Huevito! ¡Hasta luego! Buenísima. Él ya tiene muchos huevos. No necesita más. Ya tiene la skin. Y vamos a la ronda final. Venga, Fúriken. Queremos la segunda victoria. Queremos la segunda victoria. ¡Bot Bass! Los insectos últimamente me la están liando mucho. Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Así que tengo que tener especial cuidado. A ver si puedo realmente aguantar. Me voy a centrar en simplemente sobrevivir. No voy a atacar hasta que seamos pocos. Porque se van a ir muriendo ellos solos. Pero sí me voy a concentrar para esquivar los insectos. Que al final son muy peligrosos. Tengo que estar por la parte que haya pocos insectos. Toma. Este se lleva un puñetazo, tío. Por listo. Vamos. ¡Uf! ¡Míralo! ¡Qué suerte ha tenido! Le golpea el rojo y aún así no se muere. Piratita. Vale. No me gusta esta posición. Toma. Ya voy a empezar a atacar un poco para que se pongan nerviosos. ¡Uf! ¡Olo, olo, olo! Insectito. Viene el último chorro. ¿Cuántos somos? Solo dos. Solo dos. Toma. Ya te ayudo. ¡Dios! ¡Qué bonito hubiese quedado así! Lo mato ahí, ¿eh? ¡Qué bonito hubiese sido! No ha podido ser. A ver si salta. ¡Vamos! No se muere, tío. Es inmortal. ¡Vamos! ¡Otra victoria para Furiken! ¡Oh! ¡Qué gran ninja! ¡Qué gran ninja! Así me gusta. De hecho, estamos muy cerquita ya de las 190 coronas. Parecía mentira cuando dijimos en su día que molaría llegar a las 200. Pues estamos cerca realmente, ¿eh? 185 ya. Nos quedan 15 victorias para las 200. ¡Wow! Vamos allá. Otra partida. No paramos, tío. No paramos. En un momento hemos ganado 500 huevos prácticamente, ¿no? Dos victorias. Nos dan más de 200 huevos cada una. Así que casi 500 huevos en un ratito. A este ritmo conseguimos las skins fácil. Pero claro, tienes que ganar muchísimo. Y ahora, bot vas de 32 personas. Nada. Aquí simplemente nos vale con aguantar un poco. La gente va a morirse muy rápido. Muy, muy rápido. Mira, solo aguanto un poquito. Me quedo aquí en el centro. Cargo mi poder al máximo. ¡Dios! ¡Eh! ¿Y la animación? Me ha faltado Laura. No ha salido. ¿Por qué no ha salido Laura? Y... No me deja el insecto, tío. No me deja el insecto. Cuidado, cuidado. Demasiada gente amontonada. Se han muerto 10, pero están aguantando más de lo que pensaba que iban a aguantar. Uno más, por favor. Bien. Rondita 2. Cada ronda que pasemos son 50 huevos. Así que bien. Vamos a la ronda 2. A ver qué me da el juego. Coches voladores, tío. Quiero jugar ahí. Ahora que tenemos el protip de la burla para cancelar el deslizamiento. Podremos sobrevivir muchísimo más. Pero hoy no sé qué pasa con Bot Bash. No deja de salir, tío. Otra vez. Bueno. No me quejo porque hoy se nos está dando bien. Ya hemos conseguido victoria, así que estoy contento. Vale. He pillado un huevo solo. Solo un huevo. Venga. Con calma, con calma. Hoy lo estamos haciendo increíble. Casi quería abrazar el plátano de diamante, tío. Y tirarle. ¡Ojo! ¡Pobre conejito! No le he podido empujar. ¡Pobre conejito! Y voy a darle un puñetazo. ¿Qué te parece? ¡Pobre conejito! Ya lo remato yo. ¡No! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, tranquilo. ¡Aumento mi poder al máximo! ¡No! El zumo. Casi me da el zumo, tío. Venga, dos más, por favor. ¡Vamos! ¡Otra final! ¡Sí, señor! ¡Otra final! Vale. Venga, algún juego que no haya salido, tío. Un lava-ras, por ejemplo. Lava-ras me encantaría que saliese porque las últimas veces que ha salido no hemos ganado. Así que me gustaría ganar una partida, ¿eh? Pero sale el barco pirata. Pero tengo yo todos los huevos al lado, ¿no? ¿Soy este ninja de abajo? ¡Sí, tengo todos! Toma. Me he llevado tres. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Y ahora aguantar. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este? ¡Uf! ¡Sí le engancho! Va muy a lo loco, ¿eh? Mira, viene a por mí. Cuidado que este se mueve muy a lo loco. Casi muero. Casi muero. Voy a ir a por él, ¿eh? No le he podido dar bien. Abrazo de la muerte. Y no se mata. El tío es bueno, ¿eh? El tío es bueno. Tengo que hacer que falle alguna animación. Vale. Se lo ha guardado para librarse. Chico inteligente. Chico inteligente. Si no le hubiese matado, ¿eh? Ese tío se defiende bastante bien. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hasta luego. ¡Para tu casa, hombre! Hemos ganado el duelo. ¡Dios! ¡Qué fuerza tengo en el puño! ¡Salta, salta! Te estoy esperando. ¿No saltas? ¿Salta? No, pero... ¡Para ya no! No me lo creo, tío. La tenía. La tenía ya. Se ha ido para el otro lado. Y me han destruido justo la cajita que yo estaba. Qué pena, ¿eh? Qué partida. ¿Cómo le he ganado el duelo a ese? Ha sido súper bonito esta batalla. Ah, nos ha faltado nada y menos, tío. Si no me destruye esa cajita, iba a ir a por el que faltaba ya. Le daba un puñetazo y ganábamos, ¿verdad? Bueno, está bien. Segunda posición. No se puede ganar siempre. 200 huevos de bonus. ¡Uh! Y nos quedan las últimas barritas. Vale. Seguimos con Furiken. Furiken lo está haciendo demasiado bien hoy, ¿no? Demasiado bien lo está haciendo Furiken. Buah, me ha molado un montón la pelea contra ese. Cómo le esquivé la patada y en cuanto le esquivé la patada ya no se podía librar de mi abrazo de la muerte. Lo cacé y directo al agua. Fue precioso, ¿verdad? Fue precioso de ver. Pero nos faltó rematarlo. ¡Ojo! Un lavarras de 32 personas. A ver si salgo adelante del todo. Bueno, no salgo mal, ¿eh? Un poco en el lado. Me han saltado en la cabeza. No me lo creo. Y ahora me da una bola de fuego, tío. Si es que lo que no me pase a mí, tío. Lo que no me pase a mí. No le da a nadie la bola de fuego y me da a mí, tío. De verdad. Tanto tiempo pidiendo este juego para que me la leen. Vale. Voy a intentar hacerle perfecto lo que queda. No tengo que tener prisa. Pues he tenido prisa. Vamos, Furiken. ¡Toma! ¡Hasta luego el huevito! ¡Hasta luego el huevito! Voy a esperar. Y paso ahora. ¡No me lo creo, tío! ¿Pero qué le pasa a esa bola de fuego? ¿La ha tomado conmigo o qué? Es que al final no me clasifico. Con la tontería. Que no me dé otra vez. Que no me dé otra vez. Vale. Tenemos siguiente checkpoint. Aquí me espero. Y vamos de una. Vamos de una. Buenísima. Vamos, Furiken. ¡Pum! 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 Y a esta piedrita. ¡Vale! ¡Buen trabajo! Y aumentamos el poder al máximo. ¡Ya! ¡Eh, tío! ¿Y el aura? No sale a veces. Ahí está. Ahora sí. ¡Oh! Increíble. Muy bien. Otra rondita. Ese tío me quería dar un abrazo para tirarme a la lava. ¿Lo habéis visto? El del sombrero. Solo que he entrado justo. Pero el tío iba a darme un abrazo y tirarme a la lava. Te he visto, sombrerito. Menudo listillo, ¿eh? Le hemos cazado. Queda uno, ¿no? ¡No le ha dado tiempo! ¡Mira dónde se ha quedado, tío! ¡No le ha dado tiempo a clasificar! ¿Qué estás hablando? Otra vez bot vas. Hoy es el día de este juego, sin duda, ¿eh? Creo que nunca antes ha salido tantas veces seguidas. Hoy no para de salir. Mira el huevito. ¡Huevito! ¡Seamos amigos! No. No ha querido ser mi amigo. No le he abrazado. Voy a cargar mi poder. ¡Al máximo! ¡Dios! Tío, ¿y mi aura? Oye. ¿Qué pasa contigo, Orbital? El de la skin está en Mostrenco. ¡Toma, Mostrenco! ¿Ahora qué? Tranquilito. Tranquilito. El del sombrerito. Todavía me acuerdo de ti, ¿eh? ¿Me has intentado matar antes? ¡Que no estoy muerto! Todavía no estoy muerto. Todavía no. ¡Vamos! Tenemos ronda final. El del sombrerito se moría. ¡Ojo! Somos tres... No, cuatro furikens en la final. ¡Cuatro furikens! Esto es increíble, ¿no? Y coches voladores. Por lo que aquí podemos usar la técnica de quedarnos clavados en el suelo. Viene muy bien, sobre todo cuando ya hemos aguantado bastante porque los coches van muy rápido. Y de un deslizamiento puedes morir. Así que cuidadito. No tengo nadie a la espalda. Voy a aguantar, ¿eh? Voy a aguantar. Lo que sí es verdad que es mejor jugar alante que atrás. Tranquilo, que la vayan liando. Mira, uno menos. Otro menos. Y otro menos, ¿no? Sí, se han caído tres ya. ¡Huevito! Pensaba que tú y yo éramos amigos. ¡Hasta luego, huevito! Ese plátano no me ha gustado. A dormir. ¡Ojo! Vale, estamos uno para uno contra el del sombrero. Ni el final de una película es tan más interesante que esto, ¿eh? Ven aquí, sombrerito. Te estoy esperando. ¡Vamos! Me la llevo a casa, la victoria. Te hemos derrotado al hombre del sombrero. Otra victoria para Furiken. ¡Guau! Hoy estás que no paras, ¿eh, Furiken? Nah, estamos jugando muy bien hoy, tío. Además están saliendo partidas muy chulas. Me están gustando un montón hoy. No he tenido que usar la técnica de la burla para cancelar el deslizamiento. Pero bueno, 210 huevos, que se agradece un montón. Y me queda poco para llegar al siguiente bonus de progreso. La barra 19. Así que vamos a jugar otra más. A ver si puedo llegar en este vídeo. Ya que en el siguiente deberíamos de acabar con todas las barritas de progreso. Y casi, casi comprar las skins que faltan, ¿no? Porque al final me pasa lo mismo que con el plátano de diamante, tío. Es que no me da tiempo a conseguir todo. Porque solo juego en cámara, por así decirlo. Entonces es muy difícil, tío. Porque hay que jugar muchas partidas. Y creo que me va a pasar lo mismo con el huevo, tío. Siempre apurando en los eventos. A ver si lo puedo conseguir. Porque la verdad que la skin de huevo me gusta un montón. ¡Ojo! ¡Dios! He salido volando, pero hacia adelante. No ha estado mal. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero estoy contento de ir avanzando. Voy a ir por aquí, tío. Siempre pillo el saltador. Pues voy a cambiar el camino. Voy a cambiar el camino. Y voy por el centro. Tranquilito. Tranquilito. Esquivo las bolas. Pillo este huevo. Pillo este huevo. ¿Le puedo meter un puñetazo a alguien? ¡Eh! ¡Yo también lo tengo! ¡Mira! ¡Dios! Espérate, que no me clasifico. ¡No! Por hacer la burla, tío. Quería cargar mi poder al máximo y no iba tan bien para hacerlo, ¿verdad? No me lo creo, hombre. ¡Qué desastre! Bueno, esta no cuenta. Solo quería hacer con mi amigo el aumento de poder, pero creo que me pegó un puñetazo, ¿no? Alguien me pegó un puñetazo y no pude subir a tiempo. Pues muy bien, tío. Solo quería aumentar mi poder al máximo, tío. Yo que estaba siendo buena gente en esta partida. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, vale. La siguiente seré yo quien pegue el puñetazo, hombre. ¿Cuánto listillo? Barquito pirata de 32 personas. Otra vez un montón de huevos. Creo que salgo rodeado de huevos. A ver si puedo hacerme con unos cuantos. Hoy no está saliendo la isla del tesoro y se nota, ¿eh? Porque cuando sale la isla del tesoro nos hinchamos a conseguir huevos. Ya sabéis que valen doble. Imagínate las partidas que consigues como 80 o 90. Uf, es que esas partidas son de 300 y pico huevos. Yo aquí en el centro. ¡No! ¡Bomba! ¡Buah, la bomba! Voy a matar a alguien, voy a matar a alguien. Estoy furioso, estoy furioso. ¡Estoy furioso! ¡No! No le he matado yo, pero le ha matado la bomba, ¿eh? Le ha matado la bomba al dragón esqueleto. Esa skin la quiero. La que tiene alas, tío. ¿Dónde ha conseguido esa skin? ¿Había alguna ruleta con esa skin o algo? Creo que no nos ha salido a nosotros, ¿no? No recuerdo haberla visto. Mira, justo hablando de la isla del tesoro. Nos hacía falta una isla del tesoro hoy, ¿eh? Estoy en el volcán, estoy en el templo. Vale, tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar que he salido aquí el primero. Pues no, hay mucha gente, ¿eh? Bueno, pillo unos pocos. Unos pocos bastantes. ¿Bien? Tranquilito, que esto es mío. ¡No! Llevo 13. ¡Oh, qué bien me ha salido eso! Más, más, aquí arriba. ¡No! ¡Qué bien, qué bien! ¡26 en un momento! Seguimos, que valen doble, tío. Estos son muchísimos huevos. Hay que llegar por lo menos a 70. Lo ponemos como objetivo 70. Es un buen número, ¿no? Vale. Bien. Más, 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 más. Necesito más. ¡No! Bien. Y el del fondo. ¡Vamos! ¡Dios, furiken! ¡Oh, lo pillé! Lo pillé, lo pillé. Todos los del centro. ¡Uf! Si me dan un golpe y uso animación, también me quedo clavado. Eso no lo sabía, ¿eh? He usado la patada y como que no me ha podido empujar tanto el pincho. ¡No! Buah, ese le ha salido todo bien el recorrido. ¡Tranquilo! Tengo 60. Quedan 14 segundos. Últimos. ¡Pum, pum! ¡Casi! ¡Casi 70! 69. Bueno, el primero, ¿eh? 69 y que luego se multiplicarán por 2. Por lo que si ganamos, es partida de más de 300 huevos. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar para sacar partida de más de 300 huevos. Pero nos la jugamos en Lavaland. ¡Ojo! Buen juego para terminar, la verdad. A ver si terminamos, tío, con partida de más de 300 huevos. Con todo, ¿eh? Ha salido nuestro juego. Ha salido nuestro juego. ¡No! Me ha dado en el aire el otro. Me he cargado al furiken, tío. Y el otro me ha matado. ¡Oh, mira el dragoncito cómo baila! A ver si baila otra vez. No baila, tío. ¿Cuántos saco? 200 y pico, ¿no? Míralo. 242 huevos. Que con los 100 de la victoria, hubiesen sido 342. Madre mía. Es que eso, para completar las barras de progreso, es una barbaridad, ¿eh? 225 más. Y nos queda ya solo la barra 19, ¿no? ¿Y cómo voy de huevos? 5600. ¿Qué no me da para comprar la siguiente skin del evento? Tengo que llegar a 7500. Me faltan unos cuantos, la verdad. Vamos a echar la última, chicos. Una más. Venga. Vamos a la última partida del vídeo. A ver si conseguimos alguna ronda final más. Para sacar los 100 huevos. Y bien, tío. Contento hoy con las partidas porque han sido divertidas, ¿verdad? Esta última, qué pena. Me han dado un puñetazo en el aire. Que además he saltado a posta para que sea más difícil que me lo golpeen. Pero igualmente me ha cazado en el aire, tío. Ha sido increíble. Vale. Otro la barras de 32 personas. A ver si puedo ganar, tío. Que no me pase algo extraño como lo de la bola de antes. Fue al único que le dio, ¿o no? Es que mira, no me levanto, tío. ¡Otra vez lo mismo, tío! ¡Otra vez lo mismo! Es que es increíble, ¿eh? Es que es increíble. Otra vez la misma bola creo que me ha dado. La misma bola. Ni he hecho a posta. Ni he hecho a posta. Espero no atascarme aquí como antes. Que nos atascamos bastante con esta bola. ¿Qué? Por favor, llamen a la policía. Acaban de robarme. Acaban de robarme. Pero muy fuerte. Vale. Toma. Ojo. Me da tiempo. Confío. ¡No! Toma. Cuidado. ¡Vámonos! Este huevito. ¡Párami! ¿Llego al centro? ¿No llego? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Asegura! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y aumento de poder! ¡Yo! Sin aura, tío. Sin aura no me gusta. No sé por qué no sale la aura siempre. Hay veces que no sale. Pues bueno. Por lo menos hemos clasificado a entrado en meta. Porque este mapa al final es muy largo. Y yo creo que se va a quedar gente sin clasificar por tiempo, ¿eh? Mira, queda uno por clasificar. Y lo mismo ni le da tiempo a llegar. A ver, ¿quién viene? Viene el caballero conejo por allí, ¿no? Por el lado. ¿Le estáis viendo? ¡Mírale por dónde va! ¡No le ha dado tiempo! Que le quedaba un saltito por aquí y ya está, ¿no? No le ha dado tiempo. Hay otro huevito. Esta skin, tío, de Halloween me encanta con la calabaza. Pero yo creo que esas skins, hasta que no vuelva a ser Halloween, no se podrán conseguir, ¿no? Bueno, cuando llegue Halloween nos hincharemos a intentar conseguir ese tipo de skins. Vale, otra vez la isla del tesoro. Vamos a ver si lo hacemos tan bien como antes. Templo otra vez. No me apetece otra vez templo, ¿eh? Más que nada para no hacerlo dos veces templo, tío. Igual me voy a otro lado aunque consiga menos huevos. ¡Tío! Encima si me pincho, mal trabajo. Vale. Tengo que sacar algo, eso sí. Aprovechar un poquito esto antes de irme. Me voy, me voy. Voy un poquito bombas. Un poquito bombas, pero por arriba. No sé si sale rentable ir por arriba, porque parece que hay menos huevos, ¿no? A ver si cuando vayan reapareciendo... Hombre, si no se sube nadie... Pillo todos los de arriba. Voy a ver si funciona esto. Quedarme aquí arriba si saco muchos o no. Aunque es segunda ronda, ¿no? No me puedo arriesgar demasiado. Solo clasifican ocho. Solo clasifican ocho... Y no hay tantos, tío. Me tengo que tirar. Hay más abajo. Hay muchos más abajo. Mira esto. He pillado todos, ¿eh? No le estoy dejando nada a ese. Bien, 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 bien. Se están portando bien las bombas. Vamos. 42 sin especial, de momento. Está ahí el huevo especial. Lo ha pillado el Furiken, tío. Lo ha pillado un Furiken. Qué bonito. Qué bonito. Cómo hemos remontado en un momento. 57 huevitos. No. Que me he puesto el primero. Segundo, tío. Ha tenido que pillar uno especial. ¡Dios! El que iba primero ha pillado un especial seguro. ¡Vamos! 69 huevos. Otra vez 69. El número mágico hoy, ¿no? Dos islas del tesoro. 2, 69. Está bien. Así que ya multiplicamos por dos estos huevos. Victoria. Y sacamos más de 300 en una partida. Venga, yo lo veo, ¿eh? A ver qué me dan. Unos coches voladores para terminar. Cochecitos, cochecitos. Bueno, este no ha salido hoy. También me vale, ¿eh? También me vale. Que me gusta mucho. Vamos con todo. Vamos a jugar arriba, ¿eh? Creo que voy a jugar arriba tranquilo. Pues toma, tranquilo. Y tengo un tío ya. Molestando. Están jugando a aguantar todos. Si lo veis. Todos están jugando a aguantar. Vale, voy a destruir esto. No llego. Bueno, caemos. No pasa nada. Voy a pillar unos huevos. Y me voy yendo. Para el exterior. A ver qué haces tú. ¡No! No molestes. No molestes. Uno menos. No sé si me lo he cargado, ¿eh? Puede que me lo haya cargado. ¿No le he dado? Imposible. Imposible. Están rompiendo todo el centro. Todo el centro destruido. Destruye la banana. No se están dejando sin hueco abajo. Vale. Voy a destruir yo todo esto. Creo que ya solo estamos estos, ¿eh? Sí. Esos dos del fondo y yo. Yo tengo la mejor posición, creo. Me voy a quedar en uno contra uno contra otro furiken. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Victoria! Para nuestro furiken. Hoy otra victoria más. ¿Cuántos hemos sacado hoy? Cuatro por lo menos, ¿no? Y encima es partida de más de 300 huevos. Lo hemos conseguido otra vez. 344 huevos, chicos. En una sola partida. ¡Qué buen trabajo! ¿Es posible que salgan dos Islas del Tesoro en una misma ronda? Creo que sí, ¿verdad? Es que yo quiero recordar que una vez nos pasó dos Islas del Tesoro en la misma partida. Si eso ocurriese y en las dos Islas del Tesoro consigues 80 o 90 huevos, creo que se podrían hacer partidas de casi 500 huevos, ¿eh? Con victoria, claro. 400-500 huevos en una sola ronda. Wow, pero eso sería ya demasiado mágico. Vale, para el siguiente vídeo terminaremos el progreso que nos queda. Conseguiremos las últimas recompensas. Y nos quedamos con... 6.000 huevos. Al final hemos llegado a 6.000. No está mal. Para el siguiente vídeo jugaremos con esta skin. Que mola bastante. Creo que voy volando. Y por último tendremos que conseguir el huevito. La skin especial de huevito. No sé con cuál jugaré primero, ¿eh? A lo mejor jugamos con huevito. Creo que vamos a jugar con huevito porque queda poco tiempo de evento. Bueno, quedan dos días realmente. A lo mejor me da tiempo hacer un vídeo con cada skin en el evento, ¿no? No lo sé. A lo mejor juego con este... No lo sé. Aunque juegue primero con el huevito, también haré vídeo con esta skin, por supuesto. Pero ya veré cuál es su primero. Es que me queda muy poquito para 10.000, tío. Y a lo mejor me merece la pena canjear el huevo, ¿verdad? No lo sé. Bueno. El caso, chicos. Hoy muy contento. Nos quedamos con 187 coronas. Bastante buen trabajo. Y espero que os hayan gustado un montón las partidas, como siempre. Ahora sí, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Para apoyar StumbleGuys. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.